Hola, ¿cómo están? Cállese, no me interrumpa jovencito, hoy vamos a ver, oh, no sé, tal vez, físicas. Cállese, no me interrumpa, gracias, no sé si pueda, déjeme ver, ya sé, el trabajo, puedo trabajar, porque yo soy el maestro, cállese, me está interrumpiendo, fíjense bien, si la selfie, es selfie porque anda sola, qué interesante, veamos, la biblioteca, se lee parado, o se lee al revés, o si no se lee, no se lee, suena interesante jovencito, un like es me gusta, y si veo una chica en la calle y me gusta, le doy manita, o si le doy manita, me da una cachetada, buen razonamiento, a los memes, les da sueño, no sabemos, pero tienen que irse a estudiar, bueno jovencitos, es que me voy, porque tengo muchas cosas que hacer, recuerden, si soy armando hoyitos, me dan por el chiquito. Maestro, ¿podría decirnos qué está leyendo? Claro que sí, cállense, pongan mucha atención jovencitos, yo soy un filósofo, que le gusta cultivarse, leer libros de Shakespeare, de Chekhov, de Beethoven, de ciencia, de matemáticas, de filósofos como Schopenhauer, pero bueno, pues también me gusta cultivarme mucho, y ahorita estoy leyendo, shh, no me interrumpan, bueno, este de hipos, que es del hipopótamos, y tiene muñequitos, porque hay que cultivarse, cállense, no me interrumpan, no es un chiste, y bueno pues, déjenme leer a gusto, porque si uno lee caricaturas, es que uno no toma en serio la lectura, o si uno es muy serio, no puede ver muñequitos, porque el niño llega, corre y le quita el libro, no sé, debemos de pensar lo que queremos leer, pero a mí me gusta cultivarme, algo a mi nivel, y ya no me interrumpa jovencito, porque voy a leer, y cállese por favor y cierre la puerta, porque no me gusta que me vean leyendo mis libros, hasta pronto, y acuérdense, que tampoco nadie me hace caso.